Yo soy un mujer del Congreso de los Diputados La jarra y el vaso de agua te llevo al estrado Me paso las horas subiendo y bajando peldaños Y llevo lo que se me pida desde los escaños Nunca había sentido tanta garabía Ni tanto revuelo de sus señorías Y por los pasillos se van preguntando Si no hay presupuesto ¿Elecciones pa' cuándo? ¿Elecciones pa' cuándo? ¿Elecciones pa' cuándo? ¿Elecciones pa' cuándo? Nunca había sentido tanto movimiento Ni tantas intrigas en el Parlamento Y hasta los leones se están preguntando Si no hay presupuesto ¿Elecciones pa' cuándo? ¿Elecciones pa' cuándo? Acércate un momentito ahí Y me trae la estaca Que les voy a dar el aguinaldo